En ese sentido le hacemos una invitación a las personas para que sigan aportando su pago a la tesorería y que no se les acumule un recargo o una sanción y que puedan seguir teniendo su seguro de predial por el pago oportuno del mismo. ¿Ahorita todavía la gente pudiera pagar tranquilamente la parte correspondiente del predial sin recargos o con recargos? Ahorita no estamos requiriendo la parte del 2012, estamos solamente invitando a que se acerquen a pagarlo oportunamente y espontáneamente. Lo que sí estamos requiriendo son los deudores que deben del 2011 hacia abajo y por consiguiente igual deben del 2012. En eso sí estamos mandando tanto la notificación y posteriormente el requerimiento de pago. ¿De cuántos documentos estamos hablando? Bueno, los documentos más o menos, las claves que traemos que no están rezagadas del 2012 son alrededor de 12 mil cuentas, de las cuales ya se cobraban algunas. La verdad es que hemos tenido muy buena participación de la gente, traemos un presupuesto para este año de recaudar casi 49.800.000. Al mes de abril llevamos 38.800.000. O sea, hemos tenido muy buena aceptación por parte de la gente y con las invitaciones que se les han otorgado, pues ha participado muy bien. Gracias.